Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mitad de semana y varios escenarios se dibujan en materia del tiempo en la República Argentina. En el norte las temperaturas descienden, además algunas lluvias se hacen presente en el norte del litoral, pero con mejoras temporarias. En el centro el ambiente continúa seco y además ventoso, mientras que en la Patagonia ambiente frío, inestable, sobre todo en el norte de la región, con algunas lluvias y nieves. Mira, para la provincia de Córdoba el ambiente, por supuesto, continúa muy crítico porque va a estar seco, libre de lluvias y además importantes ráfagas de viento van a estar entrando del sector este-sudeste, favoreciendo los incendios forestales que por más de seis días han sido noticia en la franja oeste de la provincia de Córdoba. Así que la alerta sigue vigente. El cielo permanecerá parcialmente nublado y con temperaturas acorde a esta estación del año. Para la capital y sus alrededores, cielo parcialmente nublado, mínima de 10 y máxima de 22. Situación similar para el sur de la provincia que también se mantiene libre de lluvia y atención con ambiente muy seco. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com.